¡Suscríbete al canal! De los tíos que no soportarían otra película de vampiros Nos llega la historia del viaje de una mujer en busca del amor ¿Quién va a ser? ¿Yo? ¿O él? Déjate eclipsar ¿No lo entiendes? ¡Soy un asesino! Y vuélvete, Gaga Al fin he hallado a alguien tan freaky como yo ¿Lady Gaga? ¿Demasiado freaky? Este año comienza la batalla Cuanto más le pegas, más te toca chupar ¿Sabes quiénes somos, verdad? ¿Los Black Eyed Peas? ¿Por qué creen todos que somos los Black Eyed Peas? ¡Jacob, corre! ¿Un chihuahua? ¡Edward! ¡Edward! ¿Dónde? ¡Te queremos! ¡Eres el mejor! ¡No, Jacob es el mejor!